Una polémica de las últimas horas tiene que ver con el comité creado en Moncloa para establecer qué es y qué no es desinformación. Esta idea ha provocado la sospecha de que el gobierno pudiera quizá tener la intención de controlar a los medios de comunicación. Hoy la ministra de Asuntos Exteriores ha puesto este ejemplo para explicarnos en qué están pensando. A los ciudadanos estadounidenses se les ha pedido o se les ha sugerido o se ha sugerido que beber lejía ayuda a combatir el COVID. Eso no es una injerencia de un país tercero, pero es claramente una desinformación. Es decir, Moncloa ha creado un comité para que los ciudadanos no nos dejemos engañar por alguien que, por ejemplo, nos diga que la lejía cura el coronavirus. Hasta ayer el gobierno aseguraba que ese comité de la verdad solo iba a vigilar que determinadas potencias extranjeras no interfieran en nuestros asuntos con noticias falsas. En ningún caso el gobierno decía que quisiera controlar lo que publican los medios de comunicación españoles. Pero la ministra ha aclarado que sí, los medios están bajo vigilancia. Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población y que pueden causar un gran quebranto a nuestra democracia. De eso se trata. De eso se trata. Ha quedado claro.